En Bésame 97.4 FM les vamos a ir contando cositas de sus artistas favoritos y en esta oportunidad vamos a hablar de Chayanne. Tres cosas que posiblemente no conocías. 1. Chayanne se presentó para ser parte de la agrupación Menud y que saben no pasó porque estaba muy pequeñito. Se fue a acompañar a su hermano a presentar una audición para la agrupación Los Chicos y su hermano no pasó pero él sí quedó. Allá arrancó su carrera musical. 2. Si no hubiera sido cantante Chayanne hubiera sido biólogo marino pues ama la naturaleza y más las cosas que tienen que ver con el mar. Y 3. ¿Saben qué hace para verse siempre tan atlético y tan guapo Chayanne? Muy sencillo, ejercicio. Toma muchísima agua y come muchas frutas frescas. Pues tres cositas que de pronto no conocías de tus artistas favoritos. En esta oportunidad con Chayanne aquí en Bésame 97.4 y también con Chayanne. Gracias.